El PRI y el PAN han demostrado su incapacidad para conducir los destinos de este país, por ello el PT quiere recuperar la presidencia municipal y ponerla al servicio de los duranguenses, así lo expresó Mari Páez, candidata del Partido del Trabajo a la Alcaldía. Es necesario tener claro que el PRI y el PAN representan los mismos, son los responsables directos del proceso económico en que se encuentran la mayoría de las familias de Durango y de México, son ellos quienes han visto el actual modelo económico salido y han puesto en venta los bienes nacionales de la nación. Nuestra campaña va a ser con la gente de trabajo, nuestro compromiso es trabajar con amor y pasión por Durango, no vamos a prometer cosas que no vamos a cumplir. La cuenta regresiva ha iniciado, las y los duranguenses estamos a menos de dos meses de tomar una decisión, trascendente para el futuro inmediato de nuestro municipio. ¡Suscríbete al canal!